Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticias Live. Hoy es jueves 13 de enero del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia. De inmediato pasamos a nuestras informaciones. Darío Noticias. Comerciantes de pólvora que se ubican sobre la avenida de Baile en la Ciudad de León reportaron al menos un 70% en la disminución de las ventas en sus productos. Conversamos con ellos y este es el reporte que hemos preparado. Brenda González. Brenda, háblanos un poco cómo estuvieron la venta, cómo te fue este año. Pésimo. Estuvo malo, pésimo, pésimo, pésimo. Decía que el 7 de diciembre pareciera el 14 de agosto, como que fuera la purísima chiquita. No se vendió mucho. No, no se vendió mucho. Este año fue pésimo, pésimo. ¿Con cuánto te quedaste? Pues no te podría decir porque para eso me tendría que inventariar y valorar y todavía no lo he hecho. No te podría decir. Pero sí tuvo parejo, parejo todos los tramos y tuvo pésima la venta. ¿Cómo cuánto vendiste del porciento que vendí en años anteriormente? Pues, fíjate que para decirte, digamos que un 30, un 30 a un 40, pero ni siquiera la mitad. ¿Pensaban vender más ustedes este año? Ya sabían por qué. Pues, fíjate que no agarramos mucho producto porque la situación está mala. Está malo, pues. No agarramos mucho producto. ¿Y aquí vas a esperar hasta el 6, verdad? El 6 de enero es el último día. El 6 de enero finalizamos. Ya el día lunes ya desarmamos. El último día que llegamos es el domingo. ¿Tenés buena esperanza de venderlo? Bueno, pues. Bueno, pues. Primeramente Dios, si se va a vender, pues. Se vende y si no, pues. Se guarda. Darío Noticias. Su nombre, madre. Lucía Vendaño. Madre, cuéntenos cómo usted ha sido tradicionalista de comerciante de pólvora. Sí. ¿Cómo le fue este año? ¿Cómo tuvieron ventas para las actividades? Pues, para el 7 tuvieron baja. Para el 24 ya sentimos un poquito de movimiento. Pero así sentíamos para el 31, pero gracias a Dios ya el 31, pues, lo fue un poquito más mejor. ¿Vendieron más el 31? Vendimos un poquito más el 31 que el 24. ¿Como el cuánto por ciento vendió usted? ¿Del 100? Bueno, no le podría eso. ¿Como un 50 por ciento? Tal vez un 50 por ciento, tal vez. ¿Y regresó? Bueno, regresamos, que solo mirando la factura podría decir. ¿Como un 30 por ciento? Tal vez un 30, sí, por ahí. Pero, ¿se ha quedado, tienen permiso hasta el 7, verdad? El 6 de enero. Hasta el 6 de enero, pero se han quedado ya con algunas cositas. Sí, con lo que ya sobra para menudear, digamos, más que todo, porque ya por paquete ya no hay nada ya de eso. Madrecita, en años anteriores esto era un pan caliente, las ventas de pólvora. Buenas. Eran buenas. ¿Cuánto se proyectaban ustedes a vender en años anteriores? ¿Cuánto vendían? ¿Bastante? ¿Casi el 80? Sí, casi el 80, sí. Sí. ¿Esta vez hubo una baja? Una baja por la situación, sí, ganante. ¿Con las familias? Sí, vinieron, sí. Pero ahí, gracias a Dios, pues, que salimos bien, que era lo que queríamos. ¿Y están luchando siempre? Y luchando con el poquito que queda. Darío Noticias. De forma extraoficial se maneja que al menos 50 periodistas independientes han tenido que salir del país a decidir entre el exilio o la cárcel. Conversamos con el periodista Héctor Rosales, reportero de Voz TV, y esto fue lo que nos dijo acerca de su condición. Lamentablemente, hoy en día es difícil poder ejercer el periodismo independiente, el periodismo crítico en nuestra Nicaragua. Hemos tenido que salir a abandonar nuestro país precisamente por la represión que hay a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación e incluso, pues, nosotros los periodistas que somos la voz de los sin voz. Es momento, pues, ahora de decir basta ya a la represión, basta ya a la censura, basta ya a esos obstáculos de la libertad de expresión. Hoy en nuestro país nos están, como se dice al buen nicaragüense, recetando cárcel o el exilio. Pero hemos preferido el exilio para poder, contribuyendo a nuestra Nicaragua, informando y dando a conocer las denuncias de las personas que lamentablemente no lo pueden hacer. Darío Noticias En otras informaciones, el informe del Grupo de Expertos Internacionales señala que la denegación de la atención médica durante la crisis en Nicaragua provocó la muerte de cuatro nicaragüenses, por lo que solicita se investigue a la ministra de Salud, Sonia Castro. En el caso de León, el informe señala que en el Eodra se documentó el caso de Cristian José Pineda Martínez, de 28 años, quien el día 7 de mayo del año pasado concurrió a ese hospital debido a un problema de salud. De la información disponible, surge que a la víctima se le habría negado el acceso al hospital por considerarlo un estudiante que participaba en la protesta contra el gobierno y que falleció allí mismo. Darío Noticias De último momento, se conoció que el periodista de Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes, se fue al exilio este jueves tras amenazas en su contra. Darío Noticias Amigos, hasta aquí con esta edición de Noticias Live. Será hasta el día de mañana. Soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos una excelente noche. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias こ Sost